Salías de un templo un día, llorona cuando el pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando el pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas lloronas que en la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas lloronas que en la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo olivio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo olivio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, 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 llorona. ¡Gracias! ¡Gracias!